La Policía Judicial de Breña intervino en este taller ubicado en la calle Pedro Moreno para incautar este camión perteneciente a la Municipalidad Distrital del Carmen que fue adquirido en la gestión del hoy prófugo exalcalde de este distrito, José Soria Calderón. Hasta aquí llegó el actual burgomaestre del Distrito del Carmen, Antonio Goyoneche para ponerse al tanto del incautamiento de este camión. Lamentable, es parte del pasivo que tengo que asumir. Es un camión que vino donado a la Municipalidad y luego nos damos con esta sorpresa que el camión está siendo requerido por el juzgado de Breña de la Ciudad de Lima. ¿Qué motivos, señor Ricardo? No sabemos. Casualmente la doctora se va a encargar de hacer todas las investigaciones y luego ya le daremos al alcance de qué se trata. ¿Qué le parece lo que está sucediendo en el distrito del Carmen? Primero con la tesorera, ahora con el alcalde, el alcalde. Esos son problemas personales de ellos que ellos tienen que arreglar. Ahí no tengo injerencia yo. Son sus asuntos personales que ellos tienen que solucionar, por lo tanto yo no tengo participación en eso. ¿La Fiscalía de Anticorrupción se ha llevado documentos de la Municipalidad de la Municipalidad? De la Municipalidad, la Fiscalía no ha sacado nada de la Municipalidad. Los ha incautado a ellos en su casa y todos los documentos de la Municipalidad están en la Municipalidad. ¿La excesorera manejaba documentos de la Municipalidad? No tengo conocimiento de ello de eso. ¿Usted no ha sido notificado para rendir alguna manifestación? ¿Por qué? Si no soy parte del proceso. ¿Tenía oportunidad que existían estas maquinarias? No, sí teníamos conocimiento porque sí nos informó que le habían donado y que estaba en estado de repararse y por eso estaba aquí en este taller. ¿Y por qué nunca se solicitó alguna información? ¿O por qué nunca usted como alcalde tomó acciones para recuperar esta maquinaria y se ha hecho después de tiempo? ¿Cuál es el tiempo que usted tiene como alcalde y por qué recién se ha podido recuperar esta maquinaria? Señor, yo acabo de asumir una responsabilidad con bastantes problemas, con mucho desorden, con muchas cosas por ordenar y no es tan simple en una Municipalidad ordenar todo de la noche a la mañana. De tal manera que esta sorpresa desagradable que tengo hoy, tengo que tomarla con calma, con tranquilidad y para eso la asesora legal tiene que hacer su trabajo también. El alcalde del Carmen también respaldó a sus funcionarios, a pesar de que algunos, como la tesorera de esta comuna, están involucrados en un proceso de lavado de activos en agravio de esta Municipalidad. Todos los funcionarios que trabajaron con el señor Fuebla Calderón son trabajadores de la Municipalidad. Si mientras no cometan ninguna arbitrariedad, ninguna falla, no tengo por qué despedirlo como lo está solicitando usted. La señora Marita Salabé sigue ejerciendo el cargo de tesorera de la Municipalidad. En su gestión, porque una cosa es ser designado como funcionario y otra cosa es ser empleado permanente del municipio. Sí, sigue todavía. ¿Tiene su confianza de usted? Sí, tiene mi confianza. Al igual que el resto de funcionarios. Al igual que el resto de funcionarios. Mientras no me fallen a mí, no tienen ningún problema. No se ponen al contrario. Así tenga la denuncia. Ese es su problema personal que tiene que arreglar ella. No se ha robado nada de la Municipalidad. Pero está comprobado el lavado de activos, señor alcalde. Ella está en investigación. ¿Por qué le dieron al alcalde Sori en su oportunidad de licencia? Usted como regidor la aprobó esto, señor alcalde. Porque estaba consentido, está consentido. A pesar de que estaba la sentencia, señor alcalde. No, no, no.